La Concejalía de Bienestar Social dispone de una partida superior a los 60.000 euros que será destinada a familias del municipio con escasos recursos económicos con hijos a su cargo. Tal y como ha informado la responsable de esta delegación, Irene Díaz, serán los propios técnicos del área los que determinen qué familias serán las beneficiarias de esta ayuda procedente de la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento de Benalmádena vuelve a poner a disposición de las familias con menos recursos del municipio una ayuda económica que en este 2017 cuenta con una partida de 67.954 euros, más del doble que el año pasado. Ayuda que pretende dar cobertura a las necesidades básicas de un núcleo familiar, como puedan ser alimentos, ropa, productos de higiene o medicamentos, aunque en casos particulares pueden destinarse al pago del alquiler o el recibo de la luz o el agua. La concejala de Bienestar Social, Irene Díaz, ha recordado que estas subvenciones no pueden ser solicitadas por las propias familias, sino que son tramitadas de oficio por el equipo técnico de servicios sociales comunitarios. Estas ayudas van destinadas a familias con menores a su cargo que carecen de recursos suficientes para atender a las necesidades básicas de dichos menores, especialmente de crianza, alimentación, higiene, vestido y calzado. Las familias que cumplan una serie de requisitos, tales como están empadronados en el municipio de Menalmádena, insuficientes de recursos económicos, necesidades básicas no cubiertas o disfunciones educativas y psicosociales, podrán recibir estas ayudas económicas que se destinarán para dar cobertura a dichas necesidades con un orden de prioridad establecido. El orden de prioridad es el siguiente. Lo primero que pretendemos cubrir son las necesidades básicas. Alimentos, ropa, calzado, productos de higiene y de aseo personal, provisión de leche de continuación, medicamentos. En segundo lugar, otras necesidades, tales como pañales, material escolar y, excepcionalmente, temas de alquiler, suministros básicos de luz y agua, así como la adquisición de mobiliarios y enseres básicos que redundan directamente en el bienestar del menor. El procedimiento de concesión de ayudas será tramitado de oficio por el equipo técnico de servicios sociales comunitarios. Son los trabajadores sociales y los educadores del centro los que se pondrán en contacto con las familias para la tramitación de dichas ayudas. El alcalde de Menalmádena, Víctor Navas, ha recordado que es la Junta de Andalucía la que pone a disposición de los ayuntamientos estas ayudas económicas familiares. Además, el primer edil ha valorado el notable incremento en la partida de 2017 con respecto a la del ejercicio anterior. Una apuesta más por parte de la Junta de Andalucía en la que los ayuntamientos hacemos de gestores, hacemos de intermediarios en lo que son la concesión de ayudas económicas familiares. Y es que tanto desde la Junta de Andalucía como desde la Delegación de Asuntos Sociales en el Ayuntamiento de la Almadena lo tenemos muy claro. Se trata de aplicar políticas progresistas que ayuden a las familias en situación de riego o que, peor, lo están pasando a consecuencia de la crisis, a prosperar o a sobreponerse a la situación circunstancial, porque entendemos que empezaremos a salir de la crisis y volveremos a empezar a prosperar. En ese sentido, desde el Ayuntamiento hemos trabajado y la Junta se ha mostrado bastante receptiva. Y hemos conseguido duplicar lo que son las ayudas desde 31.000 euros que se dio en 2015 hasta los 62.000, casi 63.000 euros que se han dotado este paquete de ayudas por parte de la Junta de Andalucía. Decir que de todas las Administraciones Supramunicipales la Junta de Andalucía es quien más invierte en el municipio de Benalmádena. Y estamos hablando que solo la dependencia supone más de cuatro millones y medio de euros al año, que dan cobertura unos 630 dependientes aproximadamente. Simplemente poner en valor que desde el Ayuntamiento de Benalmádena ponemos en marcha como intermediarios este tipo de ayudas y que anunciar a los vecinos y vecinas que aquellos que se encuentran en situación de riesgo o exclusión social tendrán acceso a este tipo de ayudas, como bien ha dicho la concejala, para productos de higiene, para suministro, material escolar, etcétera. Será, por tanto, el equipo técnico de los Servicios Sociales Comunitarios de Benalmádena el que estudie cada caso y determine qué familias serán las beneficiarias de esta ayuda.